Tienes un no sé qué, qué, qué sé yo Al verte pasó algo que antes no sucedió Tienes una mirada que me hipnotiza Y algo sobrenatural tiene tu sonrisa Eres la niña que tanto había buscado Eres lo que en mi vida tanto esperé Eres quien de esperanza hoy me ha llenado La locura que tantas veces soñé Eso eres tú, lo que no siempre suele pasar Lo que en mi vida voy a extrañar Cuando de ella quieres marchar Eso eres tú, suspiro en viento de voluntad Deseo que puede quedarse atrás Si hoy se convierte en realidad Eso eres tú Eres la solución que aún no había encontrado Eres el inconsciente pensando actuar Eres quien de la calma hoy me ha llenado Cuando más me envolvía la tempestad Eso eres tú, lo que no siempre suele pasar Lo que en mi vida voy a extrañar Cuando de ella quieras marchar Eso eres tú, suspiro en viento de voluntad Deseo que puede quedarse atrás Si hoy se convierte en realidad Eso eres tú Eso eres tú, suspiro en viento de voluntad Eso eres tú, suspiro en viento de voluntad Eso eres tú, suspiro en viento de voluntad Eso eres tú, suspiro en viento de voluntad